UV Podcast, Nuestra Gente, Historias para Contar, un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast, escúchenos y pase la voz. UV Podcast, escúchenos y pase la voz. No sé, ¿de dónde proviene o en qué país lo hablan? Pues le cuento que es la lengua Woun Meú. Y quien habla es Esmelda Chamarra, una emprendedora de la etnia Wounan del Bajo Baudó en Chocó, que con alegría recuerda esa canción de cuna que le cantaba a sus hermanitos cuando los cuidaba de bebés para que no lloraran. ¿Cómo se mueran? Me llamo Esmelda Chamarra, mi nombre es 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 guanmeu Wounan. El resbardo se llama Río Sigrisúa Bellavista Unión Pitalito. Hace 36 años nació en Buenavista, allí en Bajo Baudo Pizarro, a donde llegaron muchos pueblos indígenas productos de la violencia que hace cientos de años los acecha, y en donde el olor a pescado o a carne ahumada entra por las narices y se impregna hasta en los pensamientos más recónditos. Estos recuerdos le dibujan una sonrisa imborrable. Allí vivió hasta los 15 años hablando solamente su lengua materna, hasta que la guerra ajena los tocó en lo más profundo, con persecuciones, amenazas y hasta atentados en contra de su padre, un líder reconocido de la comunidad. Comenzó a aprender el español poco a poco, mientras el desplazamiento forzado fue el único boleto de supervivencia para ella y su familia. Y entonces desde ahí me fui, allá donde él, que pensaba si salir de allá o no, porque siguen, estaban buscando ellos. Después fue que persiguieron a nosotros, como nosotros ahí quedamos en un municipio, mi persona y mis hermanas. Y pues nos persiguieron a buscar, empezaron a buscar que dónde estaba mi padre, que si no lo dijéramos, dónde estábamos. Y que nosotros mismas, que las familias de los hijos o del hijo de mi padre, se responsabilizaban de matarnos, uno de nosotras. Y entonces empezaron a buscar, y luego qué pasó, y empezamos también a partir de ahí adelante, empezamos a dormir escondidas, donde unos vecinos, así día siguiente, donde otro vecino, así, turneamos. Esa angustiante zozobra lo acompañó, pero no lo llevó a avergonzarse de su cultura, todo lo contrario, lo llevó a esforzarse por mantener sus costumbres y tradiciones más vivas que nunca, elaborando artesanías y tejiendo pensamientos en los jarrones, collares, bandejas, aretes, manillas y demás productos que llevan su sello propio. Y después de eso pensamos a trabajarla con una artesanía, palma, se llama palma berregue, se consigue en el Chocó, no aquí en Bogotá no se consigue, y el único es se consigue en el Chocó. Y desapareció, el palma berregue desapareció chontaduro, pero en realidad el palma berregue no es chontaduro, pero desaparecía, la espina así tiene, igualita. Y el cogollo que sacamos, lo sacamos y lo cortamos y luego sacamos las conchas, lleva muchísimo trabajo, un día lleva para ir en el monte a traer. Y al llegar de la casa, otro día lleva otro proceso, sacar las conchas y quitar las espinas y luego lavar, colgar al sol, lleva muchísimo, hasta ahí llega. Después de eso, de secar, trabajamos con eso de diferentes, o sea, partirlas de acuerdo a la observación, el trabajo que va a elaborar. Por ejemplo, para el jarrón tiene que partir la hilar, más gruesa que va a partir para hilar. En caso para el arete, tiene que ser más delgadita, delgadita, para que quede más finado y se ve bonita, más fino. Y para el brazalete va otro hilado más delgadita, a mediano, va para, o sea, de cada diseño llevan su hilado de diferentes, hilado lleva. El emprendimiento tuvo la mano amiga de la Unidad para las Víctimas, con el apoyo en la participación en ferias artesanales, que le permitieron dar a conocer un poco más de cerca todo lo que se vive, se siente y se aprende en aquel río de ir y venir, como se dice en su lengua noanamá o gounán, su lengua materna, es decir, en el Bajo Baudó, en Chocó. Y agradecerlas a la que corresponde a la institución Unidad para las Víctimas. Gracias, agradezco todo lo que han hecho el esfuerzo, gestionando de acuerdo a mi situación, viendo. Ojalá que más adelante yo quiero que me den un sitio que donde venden un lugar, un punto venden, o por ejemplo, es portazanía, hay que nos colabore a ayudar a vender, por ejemplo, en este diciembre va a llegar un ferio, corperie, aquí en Bogotá, que nos ubiquen allá, siendo como desplazados y forzados, pues nos colaboren para venderla a un punto donde venden las artesanías. Gracias, agradezco a la institución Unidad para las Víctimas, a las funcionarias, por dejarla abrir la puerta. Gracias a ellos estoy aquí, presente, intercambiando, aprendiendo de ellos. Seguir adelante. Gracias. Esmelda sigue extrañando el clima, la medicina tradicional, la cultura y tradiciones vividas propiamente en su tierra natal. Pero cada año logra visitarla para recolectar la materia prima de su emprendimiento, con el que sueña algún día montar una gran empresa que pueda ayudar a muchas personas, entre ellas, otros indígenas que necesitan salir adelante. Y así, con voz pausada y tranquila, Esmelda sigue recordando la canción de cuna que le cantaba a sus hermanitos. Esa y muchas otras cosas que la conectan directamente con su tierra, con los preciados atavíos que se ponía para conectarse con sus dioses, con la tierra a sus ancestros, esos guerreros que sobrevivieron a todas esas guerras impuestas y que siguen dejando muy en alto su cultura. La gente se ponía en alto su cultura. Yo en Wanmeu, ahí decía, significa que nuestras creencias se llaman Ewan Dam, Dios se llama Dios. A Ewan Dam, cuando estamos rogando a Dios, solo tiene que estar con una paruma blanco, las mujeres y los hombres tienen que ser un huayuco, solo huayuco nomás, no tiene que utilizar ni ropa con el vestido, no tiene que ser, allá tiene que ser solamente con, tradicional así, sin camisas, sin nada. Y la comida tradicional tiene que ser todos son, o no tiene que alimentos de acá, no tiene que ser solamente de allá, de comida típica nomás, tradicional.